En la playa se bañaba Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Una tarde de aguacero, con paraguas soledad Se mojaba y la chiquilla, iba calladita ya Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su bañero le decía, con acento de candor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo ganas Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Música 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 Música